Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, estamos en el club del micro de niñas y adolescentes primero, entrevistábamos recién a alguien que nos hablaba de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vinculado especialmente a los temas laborales y a la no explotación y el no trabajo infantil. Y ahora tenemos también un invitado muy especial, porque hemos trabajado durante muchos años con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y queríamos, dentro de los temas de nuestro micro de derechos de niños, niñas y adolescentes, entrevistar a Lisandro Cotone, que es cosecretario de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación. Lisandro es varón trans y activa por las infancias y adolescencias trans desde que tiene 19 años. Esta temática que vamos a abordar es de suma importancia, dado que tiene que ver con la vivencia interna de cada persona, lo que le permitirá tener una vida digna y plena. ¿Querés contarnos, como para empezar, cuál fue tu experiencia, que es la que te lleva a convertirte en una activista y militante de esta temática, Lisandro? Sí, totalmente. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que siempre en los medios siempre se nos presentaba a las personas trans adultas, sobre todo a las mujeres trans, ¿no? Nunca veías a un chique o a un chico trans, siempre eran mujeres adultas, entonces cuando luego conocí que existía la comunidad trans, yo tenía en ese momento 15 años, y la poca información que había me daba a entender que la gente trans era gente que tenía alguna discapacidad o que tenía algún problema mental, que era la información que había en ese entonces. Y yo me había quedado muy mal, porque era la información que circulaba, que era muy precaria, y luego de años de negarme a mí mismo y a quien yo era, me di cuenta que el único camino era el aceptarme, aceptar mi identidad autopercibida, y así fue como, bueno, luego de una lucha, porque después fue hacer que mi familia comprendiera cuál era mi identidad, pude conocer a la Federación Argentina LGBT, donde acompañaron a mi familia, me acompañaron a mí, y yo me dije, bueno, ¿cómo puede ser que existamos las infancias y adolescencias trans y que la sociedad no lo sepa? Y después vi una estadística muy interesante que decía que el 76% de las personas trans se autopercibe y expresa antes de los 18 años, y sin embargo seguimos acostumbrados y acostumbrados a ver solamente personas transadultas. ¿Qué pasa en ese medio, en ese proceso de invisibilidad? Así que en nuestro espacio lo que hacemos es brindar contención y acompañamiento a las familias, hacemos asesorías, entrevistas, busco para que nos cuenten cómo se sienten, y les facilitamos el acceso a la Ley de Identidad de Género 26.743, que es la ley que protege a todas las personas trans y que es inclusiva hacia las infancias y adolescencias, porque, por ejemplo, hay veces que instituciones creen que tenés que tener el cambio de DNI hecho para que respeten tu identidad autopercibida, y es con solo pedirlo, e incluso aclaran, sobre todo en infancias y adolescencias, ¿no? Es algo que la verdad me ha cambiado la vida y le ha cambiado la vida a cientos de chicos que hemos atendido a través de la SECRE, y cambia tu forma de vivir y tu forma de ser cuando te enteras que existe esa ley. Lo que me gustaría saber es desde tu trabajo en la Federación, ¿qué dificultades notas que tienen las niñas y sus familias al momento de manifestar la identidad de género? Una cosa que afecta mucho siempre es la desinformación que hay en la sociedad, la falta de ESI, porque primero que a las familias, a nadie le enseñan cómo es tener un hijo de la diversidad sexual, ya sea que te diga que es gay o que te diga que es trans, y hay muchos caminos que uno puede tomar sin querer, como por ejemplo mi mamá cuando vio que yo me estaba expresando de manera más masculina, como a mí cuando yo nací me asignaron el género femenino, me quería poner faldas, me decía maquillate un poquito, y siempre lo decía con la mejor intención del mundo, para ver si por ahí tenía baja autoestima o algo, y al final yo me sentía súper incómodo cada vez que me ponían esas prendas de ropa, y al final, nada, como que tú, hasta que se dio cuenta de que cuál era mi identidad, pasó mucho tiempo, y la desinformación también no solamente pasa en las familias, sino que pasa en las instituciones educativas, y lo que pasa es que muchas veces la desinformación deriva en discriminación, en no querer respetar la identidad autopercibida de alguien, en no querer acompañar, y de hecho lamentablemente las personas trans sufren una gran expulsión del hogar, durante mucho tiempo hay una estadística hecha por la red latinoamericana de trans y del Caribe, que cuenta que sobre todo en mujeres trans, hay una estadística más o menos entre el 44 y el 70% de expulsión del hogar en mujeres trans, entre los 13 y los 17 años, es decir, hablamos de adolescencias que son expulsadas de sus hogares por expresar una identidad de género distinta a la que se le asignó al nacer, y es terrible pensar que por algo tan íntimo como para una persona pueda llegar tanto dolor. ¿Cuál es tu consejo para las familias que tienen un niño o una niña o un niñe que notan que puede haber dudas con su identidad de género o que está en proceso de cambio? Bueno, lo que nosotros siempre proponemos es escuchar y acompañar desde el amor y la afectividad, por ejemplo, si te dice que prefiero un nombre autopercibido, tratarle por ese nombre y si en algún momento eso puede llegar a cambiar, por ejemplo, en infancias, en niños más chiquites, aceptar ese proceso hasta que finalmente el chique se decía por unos pronombres y un nombre autopercibido. Pero es muy importante el respeto, la escucha, el acompañamiento. Al final mi mamá siempre dice que es como un pedido de amor, que a veces hay que verlo como si fuera un desafío más de ser mamá o de ser papá, que es acompañar en su camino hacia su identidad y esa forma de vivir su vida a las infancias y adolescencias. Y que sepan que no es tan solo, es que hay muchísimas infancias y adolescencias trans alrededor del mundo y lo importante que es ese acompañamiento. Porque yo te estaba contando esta expulsión del hogar que muchas personas trans vivieron y que aún hoy en día sigue pasando lamentablemente. Cuando uno acompaña a esa identidad, está cambiándole la vida. Porque el chique ya no tiene que tener miedo de que va a ser expulsado de su hogar o que va a tener que abandonar sus estudios para ponerse a trabajar siendo menor de edad, es decir, caer en la explotación infantil. Sino que va a poder saber que tiene una familia atrás, haciéndole un respaldo afectivo amoroso muy importante. ¿Existe en el Ministerio de Educación algún acompañamiento para los docentes en estos casos? Bueno, hace poco, desde la Secretaría, hicimos un trabajo en conjunto al proyecto Spotlight en el que nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación para hacer un contenido de dos capítulos que se llama Nuestra ESI Trans, que lo hicimos en conjunto. Bueno, yo y un chico trans de acá, de la Secre, con una organización que se llama Nuestra Fútbol Feminista, hicimos dos capítulos hablando de cómo es ser trans dentro de la escuela, dentro del deporte y también siendo una feminidad dentro del deporte. Y ahí hablamos de no solamente son audios, podcast para escuchar, que uno también lo puede pasar por WhatsApp o lo puede pasar por la radio, como uno de C, pues estás también pensando en las escuelas rurales, sino que además viene con una guía en PDF, todo gratuito, para poder, con actividades, profundizando en la temática, y además está en YouTube con intérpretes de lengua de señas de Argentina. Lo hicimos lo más accesible posible, y justamente habla de la inclusión a la comunidad trans dentro de las instituciones escolares. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lissandro, es Lissandro Cotone, Cosecretario de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Bueno, aquí tienen un espacio de comunicación en Café con Luber, donde vamos a seguir bregando juntes por les niñes y adolescentes, primero por todos los derechos para todos les niñes. Un abrazo grande y muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.